Saludando a todos ya aquí de la Iglesia de la Divina Misericordia en Las Vegas y me visitaron aquí unos amigos que me están contando que su hijo jugó la ouija dándole la entrada al mal a su vida de él y ahorita está súper atormentado él y también sus propios hijos de él como la consecuencia de dar la entrada a todo este mal y han venido buscando ayuda que qué es lo que tienen que hacer para ayudarle no, dije algo que no es correcto no, sí está correcto, lo que pasa es que este chamaco pues ya tiene 40 años pero desde muy pequeño empezó a usar a escondidas como es lógico hacen los niños y ya cuando me vine a dar cuenta es porque yo ya sabía, porque yo lo miraba atormentado y no me quería decir, hasta que yo descubrí y me dijo, me dijo que miraba cosas que miraba niños, que miraba personas ay Dios, miraba niños también niños, dentro de la casa oh wow dentro de la casa los miraba entonces este, tal extremo que inclusive dormía a mi lado oh wow se dormía a mi lado así de mi cama porque él ya no podía estar solo porque decía que se sentía muy asustado y muy arrepentido de pues haber hecho eso entonces yo le dije, es que hiciste un error muy grande abriste un portal o algo raro y pues imagínate que sale de ahí si abrió el portal con la huija entonces este, él ahorita ya está con su familia porque tiene 5 niños mayores y chiquitos pero los más chiquitos son los que están, pienso yo, que están dañados claro, claro que sí entonces este, se le ve a él porque inclusive dice, yo siento que algo me sigue que algo traigo que algo está cerca de mí claro entonces le digo yo a él, pues es muy probable pero qué es, por qué es tú lo sabes ese mal que él le dio la entrada está en él sí y con él sí y lo está atormentando tenemos que hacerte algo para ayudar a que, pues nosotros no somos expertos en esto pero la ayuda nunca viene de más amén sí, amén y usted me decía que también sus hijos andan re mal los pequeños, sí que también están viendo cosas sí, aparte de todo como que están muy atormentados como que no los dejan en paz eso no duermen bien wow inclusive el niño señala hacia la nada que ve algo, que ahí está algo entonces empezó mi hijo a decirme es que él tiene el don de le digo no, mi hijo esto no es un don esto es un atormento para una criatura si es para ti si es para ti que sabes muy bien la razón y esas cosas exactamente pasan porque así entra el mal cuando tú le haces la invitación es como darle la llave exacto a darle la posibilidad de como invitarlo sin querer exacto entonces ya han pasado muchos años tenemos que tener mucho cuidado con que juegan los niños los juegos violentos, diabólicos música diabólica eso de la ouija todos los horóscopos y otras cosas todo esto le da la entrada al mal yendo con brujos yendo con espiritistas yendo con curanderos con todo eso tú le das la entrada al mal y ese mal ya que entra a tu vida es muy difícil que salga solamente Dios nuestro Señor puede sacarlo con todo lo bendecido y exorcizado y más la medalla de San Benito agua bendita exorcizada sal bendita exorcizada ya les he explicado a ustedes que tienen que darle de tomar agua bendita exorcizada a su hijo también la sal bendita exorcizada quemar el incienso no bendecido exorcizado que viene en mi paquete todo eso ustedes tienen que hacer y ponerle el aceite y colgar en la casa una cruz de San Benito con la medalla exorcizada de San Benito que absorbe todas las maldades todo eso porque solamente Dios le puede ayudar así funciona todo lo diabólico no pues hay que hay que empezar a actuar en ese aspecto exacto y los niños los tiene bautizados si si están bautizados si están bautizados todos y están bautizados por la católica la católica no perfecto él se cambió ya de religión verdad si creo que es cristiano ahorita ah ok es cristiano pero yo le doy gracias a Dios porque a pesar de que no es la católica hay cambios no bueno pues mientras que esté yendo a una iglesia verdad que le enseñen lo de Dios pero nosotros como católicos tenemos herramientas como la cruz de San Benito agua bendita exorcizada sal bendita exorcizada incienso bendecido exorcizado el escapulario que ustedes están llevando no como el escapulario que llevo puesto yo son armas para protegernos del demonio tengan mucho cuidado ustedes vieron el muchacho en Texas ese que mató a los 19 niños y dos maestros él daba la entrada en su vida dio la entrada en su vida al demonio jugando juegos violentos escuchando música diabólica se tatuó con 666 se cortaba se vestía todo de negro con colores diabólicos muy llamativo para eso no y los los hijos y los niños piensan que esto es un juego eso no es ningún juego ustedes tienen que ver qué es lo que están viendo sus hijos para ayudarles para ayudarles sí porque a veces hacen cosas que no no están en su alcance de comprensión pero ya cuando cuando ven el daño es cuando empiezan a entender el logro es muy tarde y ustedes lo están experimentando en su propia familia entonces yo les dije tenemos nosotros los sirios lo que quemen ustedes el sirio en la casa en cada en sirio bendecido exorcizado van a ir cuarto por cuarto encendiendo la luz de cristo en todos los cuartos luego van a colgar ustedes también la cruz de san benito que yo tengo con la medalla exorcizada miren ustedes la medalla exorcizada ahí está y si se te pone negra la medalla es porque está absorbiendo todo el mal también tengo san miguel arcángel nuestro defensor en contra de todo lo diabólico también tenemos nosotros a san benito en bulto con la medalla exorcizada y obviamente mis paquetes bendecidos exorcizados ahí están ¿no? que hice para todos ustedes todo lo tenemos aquí si estás asustado lo que sea no consigue mi paquete aquí los espero yo y compartan ahorita este video llegando y compartiendo es súper importante que todos en sus vidas vean el peligro de darle la entrada con la ouija con música satánica con juegos violentos con todo eso ¿no? al demonio le das la entrada y te va a asustar arruinar la vida vas a tener pesadillas vas a comenzar a ver cosas vas a sentirte raro te va a dar depresión te va a dar ansiedad ¿no? eso es por darle la entrada al demonio y si van a ir ustedes con brujos con curanderos con espiritistas con santeros con quien sabe que más eso es darle más entrada al demonio y les va a ir de guate a guate peor a ustedes porque toda esa gente el propósito número uno de ellos es engancharte te va a ir bien al principio se van a mejorar las cosas al principio porque así es para engancharte para que regreses para sacarte más dinero porque así son todos ellos rateros ladrones ¿no? porque obvio el demonio nos está persiguiendo el demonio nos quiere asustar el demonio nos quiere robar la paz pero el demonio se saca con todo lo divino no diabólico el demonio no puede sacar al demonio el mal no saca el mal por eso mis paquetes son tan poderosos bendecidos exorcizados para todos ustedes y también no la los rosarios bendecidos exorcizados hagan ustedes sus pedidos podemos mandarles rosarios bendecidos exorcizados de San Benito con la medalla bendecida exorcizada podemos mandarlos por todo Estados Unidos también mis paquetes podemos mandar podemos mandarles púlseras de San Benito también tenemos nosotros podemos mandarles escapularios no podemos mandarles cruces de San Benito con la medalla exorcizada todo lo podemos 702-273-8679 solamente en Estados Unidos texteas solamente textos y solo en Estados Unidos si has texteado antes textea otra vez con el pedido ustedes ok por favor no texteen otra vez la llanta más ruidosa es la que recibe más aceite pero lo más importante deben de darse ustedes el tiempo de venir de Los Ángeles de otros lados de Fresno de Bakersfield de Phoenix de Tucson de Colorado de Denver de donde sea alrededores vengan vengan todos porque yo tengo todo aquí en Las Vegas si les está asustando si sienten cosas no si sus hijos están atormentados yo tengo todo en mis paquetes todo lo tengo aquí para ustedes en Las Vegas para que se surtan ustedes de todo esto divino para combatir todas esas fuerzas no los celos las envidias no los ataques diabólicos los trabajos los hechizos que les hayan hecho en sus vidas solamente se saca con lo bendecido y exorcizado y yo tengo todo esto para ustedes aquí en Las Vegas no esta pareja no ellos vinieron de Los Ángeles de California de Los Ángeles digan a todos que vengan de Los Ángeles no pues es que están súper invitados que se vengan aquí a buscar lo necesario para lo que necesiten una bendición y el agua que no sean huevones exactamente hay mucha gente huevona no y perezosa ustedes no ahorita me llegó porque ustedes hasta tomaron taxi los está esperando el taxi y miren hasta en el taxi está lo diabólico donde quiera miren en el taxi arriba del taxi tienen el demonio miren ustedes no así de eso precisamente de estas cosas estaba aferrado ese muchacho en Texas que mató 19 niños en Ubalde, Texas yendo a estos shows vistiéndose así escuchando música diabólica te llena el demonio se apodera jugando con pistolas el que vive de espada muere de espada dijo nuestro Señor Jesucristo y así es estamos rodeados de todo esto por eso tanto ocupamos todo lo divino tanto ocupamos mis paquetes bendecidos exorcizados todo el mundo viene aquí buscando mi paquete no hay paquete más poderoso que el mío que yo preparo para todos ustedes y le meto yo en el paquete un incienso tan poderoso aquí hay más paquetes que he hecho para todos ustedes ok un incienso tan poderoso que me mandó mi abuelita de un monasterio capuchino en Polonia capuchino no es el café del Starbucks son unos monjes que exorcizan no pa todos ustedes lo tengo pa que quemen ustedes en su casa vean el libro de Tobit en la Biblia Sara tenía siete demonios metidos no y esos demonios mataban a todos los hombres que le llegaban a su vida y solamente con el incienso bendecido exorcizado que Dios mandó hacer a Tobías que podían sacar al demonio de donde saca todo esto de bendecido exorcizado el padre Adam cotas de mi nariz o de mi fundío no de la Biblia de cual Biblia no la que te regalan los testigos no de la Biblia católica que también te puedo mandar una Biblia católica temática la Biblia navara que promuevo yo mucho la mejor traducción en español también la tenemos aquí nosotros para que ustedes no se dejen engañar eso de la brujería de hechicería está en la Biblia existe pero el que está con Dios y protegido por Dios y protegido por agua bendita exorcizada y este fin de semana yo les voy a estar dando agua bendita de Lourdes que me mandaron a mí que tengo yo para todos ustedes googleen ustedes la Virgen de Lourdes que es esta esta es la Virgen de Lourdes que se apareció a Santa Bernadette en 1852 en Francia y allá hay agua bendita tan especial y todos los enfermos van a Lourdes en Francia para tomar de esa agua milagrosa sanadora que tengo yo para todos ustedes este fin de semana 4 y 5 de junio tengo 5 misas el domingo a las 9 de la mañana en español a las 11 y media en inglés a las 1 y media en español a las 3 y media en español a las 5 y media en español para que todos ustedes vengan 3844 Meadows Lane en Las Vegas cerquita del Meadows Mall Nomeados Mall en Las Vegas la parroquia de la Divina Misericordia aquí los espero con mis brazos abiertos miren ustedes esta es la Virgen de Lourdes muy poderosa esa agua bendita milagrosa la voy a tener este fin de semana para todos ustedes los que se dan el tiempo de venir vengan de Los Ángeles vengan de Phoenix vengan de Tucson vengan de Fresno de Modesto de todos los lados de Orange County de San Diego de donde quiera y más vengan de si viven en Las Vegas ¿verdad? ¿no? ¿a ustedes los hemos tratado bien? Muy bien muy bien gracias fabuloso si ya teníamos rato queriendo venir imagínense que bien todo me lo voy a llevar gratis ya se acomodo solito solito se acomodo hay que hay que darle poquita sal y vivienda la plática no pues claro estamos celebrando los 43 aniversarios de matrimonio 43 años llevan wow y otros que faltan y por qué no le cocina usted a su viejo todo el tiempo me cocina ya pero se ve bien desnutrido es que yo no quiero le voy a decir lo que le digo yo a la gente que me dice ¿qué no come tu esposo? digo si ustedes lo vieran comer dirían que yo ¿qué hago? no le digo no se preocupe yo como el eructa y queda bien satisfecho porque así parece así parece toda la vida he tratado de llevar el mismo peso porque desde muy jóvenes no es bueno decirlo pero lo voy a explicar vamos a compartir con el padre yo empecé a los 20 años en la escuela de canto música ranchera popular de México y ella también entonces tus trajes de charro tienen que estar en un no puedes estar haciendo traje de charros cada rato tienes que tener tu cuerpo todo el tiempo como debe de ser o sea no puede ser no puede ser buchón no no puede ser gente bofa no ahora ya no pues ahora ya estamos retirados de eso ya estamos tranquilos pero de todas maneras hay mucha gente bofa ahorita no si y no se mira feo no 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 de veras pero hay gente que no se cuida tenemos que cuidarnos porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo es el cuerpo es el cuerpo de Dios ¿verdad? como digo nos dedicamos mucho tiempo a la música en el cantante ranchero entonces todo eso implica disciplina estudio preparación entonces como dice él sí se ha conocido ¿usted sí sabe cantar? sí yo digo que decían que cantábamos bien ¿y de cuál se sabe de Chente? ahorita le pongo una no que lo cante él no me ponga yo no de él nunca canté yo ¿de quién canta? ¿de Pepe Aguilar? no de Jorge Legret de Pedro Infante José Alfredo Jiménez José Alfredo Jiménez es lo máximo yo me paso todo el tiempo escuchándolo sí todas esas canciones no las cantamos pero sí sí si ocupas algo puedes venir ahorita con la muchacha sí pero ya todo eso ya se acabó yo se retiró por después me retiré a los hola a los 55 años o 60 colgué el hábito sí ya no más cantamos nosotros en casa pues tenemos el estudio ahí para cantar ¿oh sí? sí los sábados ¿cuántos años llevan viviendo en Estados Unidos? yo llevo como 50 ¿qué? sí 50 años y hablan español sí wow mis hijos hablan español ¿por qué no? oh sí wow son ejemplares ustedes no es que gente como ustedes muchas veces pues no wow somos mexicanos no los que menos tiempo tienen aquí son los que menos español hablan y gente como ustedes habla re bien wow mis nietos hablan español gracias mija gracias ¿de dónde vienes? vivo aquí oh fabuloso gracias por venir sí esa es la 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 poquita historia que tenemos y no pero hay gente entre menos tiempo tienen aquí se olvidan del español es Manuel ¿verdad? ¿yo? ya ¿ya llegó Manuel? sí ya llegó Manuel ya llegó Manuel ok ok ¿saben qué? tenemos que cortar el arruende porque ya llegó mi cita cuídense mucho ok compartan compartan llegando y compartiendo no sean gachos compartan para que todos vean que Dios los bendiga los espero aquí nos regalo una foto